Buenos días a todas, a todos. Tenemos las 49 carpetas de investigación, tuvimos 20 personas en uno de los sitios de Pernucta, solamente siete, y bueno, las dos de la Casa Popular, que reitero, esta va a ser permanente básicamente unos cuatro meses, cuando menos este rubro lo vamos ya a omitir, porque está totalmente estabilizado, no hay una suma, no hay algo nuevo, y es prácticamente una estancia que todavía va a durar algunos meses. Tenemos 1.667 folios atendidos por la Secretaría de Finanzas, la aplicación 911 CDMX está llegando a 660 mil 54 registros, tuvimos 1.235 registros más de esta aplicación, más de 650 mil personas registradas ya en nuestra aplicación de 911 CDMX, de las aplicaciones de los parquímetros, estamos llegando ya a 40 mil 209 descargas, 40 mil 209 descargas, básicamente en este lapso pasamos, como lo platicábamos ayer, de un inicio que alcanzó 11, 13 y ahora estamos en 40 mil personas que ya están utilizando esta manera de pago de los parquímetros, que busca mejorar, por supuesto, todas estas tareas. Hoy está la subsecretaria Laura Ballesteros que nos va a platicar el enfoque de la encuesta de origen y destino en materia de género, va a platicarles a ustedes exactamente datos de las mujeres, cómo es que se están realizando los viajes, es decir, porcentaje de población, cuántas mujeres son las que hacen los viajes en relación con los hombres, cuál es el propósito de los viajes entre semana, cuál es el propósito de los viajes en fin de semana, porcentaje de transporte utilizado por hombres y mujeres, y bueno, pues muchos datos que trae ella de movilidad, movilidad y género, que nos parece muy interesante que pueda compartirlo y que pueda platicarles a ustedes. También la Secretaría del Trabajo que les va a comentar acerca de las acciones de ocupación temporal en apoyo a la reconstrucción, esto es que la Secretaría que encabeza ha apoyado, ha impulsado proyectos de ocupación temporal para la reconstrucción, es decir, instrumentando apoyos que se concentraron en personas cuyas viviendas tuvieron daños de la categoría verde, en donde las reparaciones las hicieron ellos mismos en muchos de los casos, ustedes van a ver ahí estas imágenes y ella les va a explicar cómo y cuántas personas son las que se tuvo como beneficio, esto pasará a formar parte de la plataforma directa también con el comisionado, pero pues son datos también importantes en estos domicilios, en lugares específicos y con el registro fotográfico, como ustedes están viendo, de todas y cada una de las personas a las que se atendió por parte de la Secretaría, no habíamos tenido este rubro de acción, pero ahí está, lo que fue el autoempleo, fue el autoempleo, pero obviamente también tuvo una retribución económica, tuvo un apoyo económico para realizar las tareas que dejaron la secuela del sismo a través de la Secretaría del Trabajo. Como nos preguntaban, nos preguntaban algunos amigos, amigas de los monumentos que se iluminaron, de los monumentos que fueron iluminados de color morado, efectivamente fue por el Día Internacional de la Mujer, en el marco de este Día Internacional de la Mujer, se iluminaron de morado edificios, espacios públicos, cada vez más de los que tenemos intervenidos con la iluminación, como esta que están viendo, que es la Puerta Santa Fe, es uno de los espacios nuevos que tiene la Ciudad de México con la iluminación artística, entre los que se van a venir sumando. Ya estamos trabajando, por ejemplo, para, si no mal recuerdo, a principios del próximo mes vamos a tener también la Glorieta de San Jerónimo, ya con iluminación artística, y va a permitir que sigamos con estos días conmemorativos en cada una de las tareas. Así que, bueno, pues esa fue la razón de que se iluminaron ayer nuestros monumentos de color morado. Como seguramente todos ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a través de los medios de comunicación, tuvimos un par de incendios en esta mañana muy temprano, los incendios de Chedraui, Tepeyac y del Mercado Hidalgo en la Colonia Doctores, sin lesionados, totalmente controlados. Solamente informarles que, por ejemplo, tenemos hoy el dato de que hay una suspensión de clases hoy por la cercanía que se dio el incendio de Chedraui, Tepeyac, en la Escuela Secundaria Diurna Número 81, República de Colombia. Repito, Escuela Secundaria Diurna Número 81, República de Colombia. Y en la Escuela Secundaria Diurna Número 57, República de Guatemala. Ambas por la cercanía al incendio. Y bueno, pues van a seguir ahí los trabajos. Quiero destacar que algunas de las llamadas, de las primeras llamadas que desataron pues la atención de los servicios de emergencia de la Ciudad de México, llegaron a través de la aplicación, de la aplicación Silo. Tuvimos dos llamadas de Silo que alertaron del incendio del Chedraui y una llamada de Silo también en el caso del Mercado Hidalgo. Esta aplicación, que recuerden ustedes, funciona como si fuera un radio transmisor, pues nos permitió conocer de manera directa y en una narración también directa de las personas que estaban haciendo el reporte de este incendio. También tenemos registradas llamadas de 911, pero quería destacar estas que se dieron con en la aplicación Silo, que pues nos funcionó bastante bien en el, digamos que en el reporte que tengo a esta hora, sobre todo mencionar el mercado, porque con el mercado ya estamos trabajando ahora con la delegación, con personal de la delegación, personal de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Económico y instruido también la intervención de la Oficialía Mayor, a fin de que podamos activar los seguros, la parte del seguro que corresponde al gobierno central y también la activación económica que seguramente ordenará la delegación en su caso. La afectación que tengo reportada hasta este momento es de 250 de los 970 locales, la afectación llega a 250 de los 970 locales. Reitero, es un área aproximada de 50 por 50 la que está afectada con caída total de la techumbre de acero y no hay lesionados, no hay lesionados, que ese es pues un dato importante. Bien, hoy está el secretario de Seguridad Pública con nosotros, porque quiero decirles que se ha detectado que en algunos de los centros de diversión nocturna de la Ciudad de México, de las zonas de diversión nocturna de la Ciudad de México, se estaban generando algunas riñas. El reporte específico es que escoltas de algunos de los jóvenes estaban participando en estos pequeños enfrentamientos, pues dado que son personas que están armadas, estamos haciendo operativos preventivos, estos operativos ya empezaron. El secretario les va a platicar los resultados del operativo de la semana pasada y comentarle a la ciudadanía que hoy estaremos también realizando operativos, digamos que por ahí de la noche estaremos haciendo operativos en diversas zonas. Vamos a verificar a los escoltas, tuvimos escoltas que fueron detenidos en el operativo anterior por no acreditar la aportación de arma, por no tener los vehículos registrados, etcétera. Estaremos trabajando el día de hoy y el día de mañana para en este operativo brindar una diversión segura, no es que no queramos que se diviertan o que salgan o que vayan, pero ahí está, miren, así es como está funcionando un operativo de revisión de escoltas y evitando que participen en estos conflictos que se generan de manera original en el interior, pero que después al salir llegan a participar y son personal que puede estar armado. Ahí están los que fueron detenidos o por no traer los vehículos balizados o por no tener portaciones de arma. Ahí están algunos de los casos, les va a platicar el secretario y él les dará mayores detalles de cómo estaremos haciendo este operativo de escoltas en la noche para darle seguridad a todos los jóvenes que participan de la diversión nocturna en la Ciudad de México. Estaremos muy atentos con personal especializado de la Secretaría de Seguridad Pública. Así que si hay vehículos como el que están viendo ustedes ahí en pantalla, este vehículo pues que parece de la policía que no tenga el balizamiento correspondiente, pues esos vehículos los estamos deteniendo. O quienes tengan portación de armas que no sean las oficiales también vamos, pues puede haber detenciones por ello. Hoy les voy a platicar de algunos de los casos de policía que tenemos, pues como siempre unas galerías muy interesantes. Por ejemplo, tenemos en la Gustavo Madero, donde nos reportaban que en la colonia Chalma Guadalupe hay una persona que está asaltándose a boca a la Secretaría de Seguridad Pública, efectivamente realiza la detención de una persona que corresponde a la descripción que referían quienes habían sido afectados. La última persona, una mujer, una femenina de 58 años, se recupera lo robado, se tiene esta persona ya detenida y tiene ingresos 99, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017. Todos, incluso en 2017, bueno, y una averiguación que corresponde por la descripción 2018, para no dejar el año limpio, todos por robo calificado, absolutamente todos estos ingresos que les acabo de mencionar, todos son por robo calificado. El último de los casos, el 2018, no se vinculó a proceso, aquí tengo el dato, porque es imputación aislada. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una sola persona que lo denuncia, entonces esa es una problemática que tenemos. Pues, con ese criterio el problema es que pareciera que necesitamos que nos asalten con varios compañeros, porque si no, entonces va a ser difícil que prospere. Pero lo tienen ustedes ahí, es un caso interesante, sobre todo por todos los antecedentes que tiene esta persona y que en este mismo año, en 2018, ya había sido presentado ante el juez, se decidió no judicializar, dado que era una imputación aislada, sin considerar que tiene nada más esta colección de antecedentes. También en Iztapalapa se detuvieron a tres personas que participaron en el robo de farmacias, se recuperó lo robado, habían sido 21 mil pesos, tres armas réplica, operaron con tres armas réplica. Uno de los detenidos tiene por robo a negocio un par de antecedentes, antecedentes por robo negocio. Y otra persona que fue detenida, que también tiene dos antecedentes, 2017, otro antecedente, 2018. Miren, estos son de los que son, para que ustedes tomen nota. Tiene dos antecedentes, 2018. Están robando accesorios en Coyoacán. Esto causa una irritación social muy comprensible, porque te están robando los espejos, o robando los tapones, o robando partes de tu vehículo. Bueno, el señor ha sido detenido dos veces en 2018. Estamos hablando precisamente de este año. El primero de los casos, lo que tuvo fue una figura que se llama acuerdo reparatorio. Pagó, ¿cuánto puede costar? Aquí ahora fue detenido con tapones, tapones de rines. Entonces, en el primer caso pagó en acuerdo reparatorio, se extinguió la acción penal de inmediato, 2018. El segundo caso, también 2018, se le dictó una medida cautelar, es decir, que vaya a firmar cada semana. Nada más que entre la firma, pues volvió a tener otros accesorios. Estas son las problemáticas que estamos teniendo. Pues aquí está otro de los casos. Estos dos me parece que pueden ser interesantes para que ustedes les den seguimiento. Ahí están dos muy claros, en este último, los dos antecedentes, los dos últimos de este mismo año. Entonces, esa es la problemática también, pues, a la que se tendrá que seguir enfrentando el sistema mientras esto continúa así. Bien, tenemos un video de robo de vehículo con violencia. Gustavo Amadero. Hechos del pasado 7 de marzo. Luego de recibir este reporte a través del 911 de la Ciudad de México, los despachadores del C2 Norte implementaron un cerco de video monitoreo con el que lograron captar a dos personas a bordo de una motocicleta, que cumplía con las características proporcionadas por el denunciante, la cual circulaba sobre Avenida Gran Canal. Con el cerco, los despachadores les dieron seguimiento y de manera paralela se coordinaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes se les informaron las características de la motocicleta, así como su ruta de escape. Al percatarse que eran seguidos por elementos de la policía, los probables responsables abandonaron la motocicleta y escaparon a pie. Por medio del monitoreo de las cámaras del lugar, los despachadores ubicaron a uno de los probables responsables intentando escapar corriendo mientras se quitaba la sudadera que vestía para tratar de pasar desapercibido. Metros después, en su intento de escape, el probable responsable ingresó a un terreno donde intentó perderse entre la vegetación. Posteriormente, cruzó el canal de Aguas Negras. El seguimiento, la ruta de escape y movimientos que realizó el probable responsable fue informado en todo momento por los despachadores a elementos de la policía, hasta que lograron su detención. El probable responsable fue reconocido por el afectado como una de las personas que lo desapoderaron de su motocicleta, por lo que fue puesto a disposición el Ministerio Público en la Coordinación Territorial Gustavo Amadero II, donde se inició con la carpeta de investigación correspondiente por la probable comisión del delito de robo de vehículo con violencia. Bien, en este caso no hay antecedentes penales, ya se había cansado de correr cuando lo detuvieron. Bueno, ahí está, eso es lo que tenemos el día de hoy, a sus órdenes. Buen día. Gracias. 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 Desconozco. Si hay una actualización de tarjetas, pues tiene que ser primero personal autorizado y tiene que ser para realizar su trámite exclusivamente, pero le podemos preguntar al DIF si en este momento lo tiene. Y sugerencias solamente que se identifiquen, que no le den su tarjeta, su credencial de lector a nadie que diga ser personal de alguna dependencia, salvo que verdaderamente se esté realizando un trámite, las personas saben cuándo se vencen sus tarjetas y cuándo tienen que hacer renovaciones, no puede haber renovaciones intermedias o sin motivo alguno. Entonces, eso debe estar muy claro. Y la otra parte, el SACMEX tiene obviamente donde se está trabajando con Tandeo, donde está trabajándose con las pipas, donde se están haciendo reparaciones, pero se los puede dar comunicación social con mucho gusto. Hola. Está el video, tenemos el video, es una invasión a Carril. Ya lo informó, ya lo subió a redes Metrobús, es una invasión al carril confinado. Entonces, pues, esto más bien es el… la gente tiene que evitar invadir el carril confinado, pero está el video, el video es del propio bus, así que yo creo que no deja ningún tipo de duda. Respecto de la otra pregunta que me haces, es claro que la autoridad electoral estará dando seguimiento puntual y nosotros ya lo hemos advertido. Todo lo que se ejerza como gasto tendrá que ser un gasto que sea dentro de los lineamientos específicos que se han planteado. No puede salirse de la normatividad. Todo lo que salga de la normatividad puede ser, primero, observado administrativamente y, segundo, perseguido penalmente. Hola. 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 No tengo yo datos heridos mayores, pues sí debe haber algún… alguna lastimadura, no tengo el dato específico de que haya heridos mayores, pero ahí está el video, es claro cómo se da la invasión al carril de Metrobús. Tenemos de la… Otra parte, no, no tenemos, no tengo ninguna información del joven, ningún dato, es totalmente en el ámbito del hospital. Cifras, quedamos de traer cifras de narcomenudeo, les vamos a traer de… ¿quieres total de narcomenudeo? De la institución educativa. Ah, ok, de lo de CEU. Sí, vamos a pedir que nos pudieran hacer ese desglose, lo que tengamos cerca de escuelas o de ciudad universitaria. Con mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué sigue ahora con respecto a la aplicación de la aplicación de la aplicación? ¿Sí? Nosotros ya estamos con la instrucción dada tanto a Seguridad Pública como a la Procuraduría para que no haya ninguna acción que amedrente o que interrumpa o que extorsione o pretenda extorsionar a quienes realizan tareas de reconstrucción ahí. Vamos a estar muy atentos y en contacto con los vecinos. Y respecto del incendio, está, reitero, trabajando la delegación y está personal de la Secretaría de Economía, de Desarrollo Económico de la ciudad y obviamente en coordinación con el oficial mayor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues apoyar a los locatarios. Tenemos que apoyar a los locatarios, tenemos que poner en activación los seguros, tendrá que hacerse un análisis de qué fue lo que sucedió y obviamente buscar el apoyo a la ciudadanía, a la gente, a los comerciantes. ¿Cuántos comerciantes? Sí, 250 locales son los que se afectaron, 250 locales son los que tuvieron este daño de 970, más o menos, poco más o menos una tercera parte del mercado fue el que se afectó. Afectación de techumbre total en esta zona de 50 por 50, pero no tenemos ninguna persona lesionada afortunadamente y bueno, fue totalmente controlado el incendio. Hola, ¿cómo estás? Preguntarles en el tema de los escuelas, ¿cuál es la normativa que han encontrado, el centro normal que han visto de estas personas? ¿Para quiénes trabajan? Tenemos una cosa que se encuentran en las fuerzas de empresarios, de políticos y después de todos nosotros los turnos nuevos que están estudiando, como chavas, ¿cómo van a mejorar el tipo de voluntad? ¿Están preocupados? ¿Están a divertirse? ¿En cualquier momento de la madrugada puede haber una vasta idea de discurso que deberán tener relato de crédito? ¿Eso es una pregunta? Sí. Sabemos que siguen entregando créditos para las personas que perdió los que viven en las partes y pueden estar en el tiempo. ¿Cómo haces el avance para que la gente acepte créditos? Después, durante mucho tiempo, ellos decían que tienen la actividad que van a regresar a sus casas, a menos que lo vieron, que se construyera. ¿Los vemos un poco a poco la gente intercente que ustedes les ayudan para regresar a sus casas? Mira, por ejemplo, en el caso del INVI, debemos llevar unas dos mil doscientas acciones de estas, más o menos dos mil doscientas. En el asunto de los créditos rojos, pues ahí tenemos alrededor de setenta, setenta que son familias, es decir, no personas. Lo mismo en el otro caso, no estamos hablando de personas, estamos hablando de familias porque es por inmueble. Y de ahí tenemos lo que corresponde o va a corresponder, que también será a través del crédito, a la intervención de cada uno de los edificios. Los que presentamos en esta semana son tres edificios y si no mal recuerdo, llegábamos arriba de cien intervenciones. Entonces, está fluyendo bien, necesitamos, obviamente, que sea, o quisiéramos que fuera más rápido el trámite, por ejemplo, de los rojos, pero son mucho más complejos estos. Entonces, los que están teniendo celeridad, hoy vamos a tener un evento a las once de la mañana, en donde vamos a entregar, calculo yo, otras ciento setenta acciones, otros ciento setenta inmuebles que van a ser beneficiados hoy con el INVI. Más o menos es nuestro promedio por semana. Y de los escoltas, ahora el secretario te va a dar datos, tenemos imágenes ya del operativo que se montó desde la semana pasada. Efectivamente, como lo estás mencionando, pues lo que encontramos fue esto. Primero, que hay escoltas que realmente no son escoltas, que tienen armas y que no traen portación, o que están utilizando vehículos que no pueden ser destinados para realizar la tarea de escolta, porque no están registrados, no estabalizados. Entonces, lo que queremos es dar seguridad, vas a ver las imágenes de cómo se están montando los lugares para hacer este tipo de revisión. Me confirman que en el caso de Metrobús no hay lesionados. Ahora el secretario te va a dar los detalles. Amado. Hola, doctor José. Preguntarle, a la presión de Mercado Hidalgo, de estas áreas, donde vende la economía, se ve en el momento, pero se ve en el momento. Segundo, ¿qué está pasando en el grito? Hoy no hay fallas de la línea de este caso de la gente. No están iniciando las fallas de cada uno. ¿Qué está pasando en el grito? Todas las atendemos, absolutamente todas. En la semana pasada lo que tuvimos fue esto que se conoce como pegado de zapatas y la caída de un objeto hacia las vías. Entonces, la incidencia es permanente y permanentemente tenemos que atenderlo. Pero lo que te podemos decir y lo que pudiéramos darte es el reporte de incidencias por periodos, desde el 2000 hasta ahora, el reporte total de incidencias relevantes, que se anotan así, lo tenemos, está registrado, es público. Entonces, voy a pedir, ese lo tenemos seguramente en la página, habrá que buscar con referencia al metro, reporte de incidencias de 2000 a la fecha, para que vean las frecuencias. Pues son, se pegan y cuando se quedan pegadas es como si se pegaran las balatas de los frenos, se queman y sale mucho humo. Ah, mira, hasta este momento no tengo todavía los avalúos, pero como te decía, son 250 locales los que están afectados por el incendio. No, 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 no tengo un reporte, ni siquiera de personas lesionadas en ninguno de los dos. No, en ninguno de los dos casos, afortunadamente. Hola, bueno. Doctor, respecto a la norma que se vio de Comín, que se tiene más información acerca de los mismos sistemas, ya que hay también a la propiedad general de los tres como comunidades locales para contrarrestar esta situación, porque aún se sigue siendo la raza de la ciudad, por una parte. Y segunda, ayer se presentaron denuncias por parte del delegado de la manera concreta, de esta diputada, por el tema del cierre de válvulas. El gobierno, en instancia, ya presentó las medidas de la ciudad de Aguas, cómo funcionan los actos, en este caso de la ciudad de Aguas. No, sí está también una denuncia de SACMEX, tenemos la denuncia de Magdalena Contreras, del jefe delegacional, y tenemos la denuncia de Iztacalco. Ya están en la FEDAPUR, ahí van a estar radicadas estas denuncias, y bueno, pues ahí vamos a darles trámite a estas, a las mismas. Pero sí, sí, tenemos estas tres denuncias presentadas el día de ayer. Pues son denuncias de hechos, la verdad es que la calificación la hará el Ministerio Público, nosotros lo que decimos es que la aproximación a un tipo penal está ahí sobre eso, que es el artículo 363, fracción tercera, en donde se habla de esto, de entorpecer ilícitamente servicios públicos. Pues es trabajo coordinado, este trabajo va a seguir, todavía hay más objetivos, hay más objetivos que están trabajando con, en este caso fue con la Sedena, con la Marina, sigue la coordinación con PGR, y se sigue trabajando obviamente con las diferentes áreas de inteligencia, trabajos de gabinete, trabajos también en territorio. Como ustedes saben, pues esta persona fue detenida con algunas dosis de metafetaminas, con algunas dosis también de marihuana, y conecta con el seguimiento de la persona que fue detenida en Nuevo León. Así que este es un blanco que se venía siguiendo y fue detenido ahí en Venustiano Carranza. ¿Aún no está acumulado este llamado cambio? Pues todavía hay algunos objetivos que se están trabajando, la verdad es que todavía esto no se termina, como yo se los dije, todavía tenemos algunos objetivos en el trabajo de gabinete. No dejamos de operar, no dejamos de tener detenidos, la verdad es que no les traigo yo todos, todos los días, pero les voy a traer algunos con cierta regularidad, porque permanentemente estamos presentando ante las autoridades a personas con dosis de droga, entonces es una tarea permanente. Muchas gracias, buen día.